Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, llegando acá a la misa. Me decían, ¿no? ¿De Cosquín son ustedes? De Cosquín, de Cosquín. ¿De dónde vienen ahora? Y ahora, bueno, venimos a Cosquín, pero pasamos por Río Cuarto. ¿Habemos otra feria en Río Cuarto? No, 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 no. Venían de Río Cuarto para acá y... En directo. ¿Primera vez que vienen a esta feria? Segunda, vinimos en el 21 y ahorita volvimos la segunda. Bueno, preparando todo. Más vale, más vale. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamás? Alejandro. ¿Vos? María José. Todos papelados en masilla epoxi, que es el material con el que trabajamos. Todas piecitas diferentes, puertas aumerios, lapiceras, imanes, collares, llaveros, de todo un poco. ¿Y cómo surgió esto? ¿Cómo empezaron? Y hace mucho, ya hace más de 20 años. ¿En Cosquín empezaste? No, en Río Cuarto. ¿En Río Cuarto? Y viajando, en realidad. Mucho, mucho viajando. Y viajando. Mucho viajando, sí. Bueno, y ahora están instalados en Cosquín, por lo que decían. Y ahora estamos instalados en Cosquín. Bueno, Cosquín, el turismo es impresionante. Sí, es re lindo. Sí, es re lindo, es re tranquilo, la sierra, una masa. La verdad que sí. Bueno, ¿y cómo ven Pico? Bien, bien, bien. Segunda vez que vienen. Sí, sí, bien. Esperemos, estamos con toda la expectativa. Así que esperemos que venga toda la gente, toda. Bueno, ¿y acá dónde paran? En la casa de una amiga. Ah, bien, tienen conocido ya. En la casa de una albergue, sí, sí, sí. Está bien. Así que estamos súper cómodos. Bueno, ¿y quién hace los vendés? ¿Lo haces vos, lo hace él? Él, casi todo él y yo colaboro. ¿Y vos colaborás? Yo colaboro. ¿Acompañás? Sí. ¿Vos vendés? O sea, ¿qué hacés todo vos? Más o menos. ¿Unos mates por lo menos? Sí, no, el respaldo es fundamental. Bueno, ¿y cómo es esto de ser 20 años artesano? Y bueno, es una elección de vida, che. La verdad, o sea, yo por suerte hace 25 más o menos. 25 años, mirá. Que descubrí a qué venía de este mundo y es lo que hago, ¿no? Es lo que me siento feliz, lo que me íntegro. Me permite hacer lo que más me gusta que es viajar, conocer gente. Sí, sí, es... Vivís en libertad. Vivo en libertad. Eso también está bueno. Hacer lo que a uno le gusta, a veces comiendo un poquito más, otro un poquito menos, pero... Sí, sí, no, no, pero es feliz. Peleándola. Siempre feliz. Está bien, la verdad, sí, sí. Ahora veníamos de viaje ayer y decíamos, puta, qué bueno que es esto, ¿no? La verdad, y aparte uno lo mantiene más joven, loco. Sí, sí, siempre está en actividad. Sí. Siempre está en actividad. Y aparte, a veces se dejan las cuestiones materiales de lado también. ¿Cómo? Que se dejan las cuestiones materiales de lado, porque esto es vivir el día a día. Sí, 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 uno de uno. Sí, sí, bueno, dejar de acomodar a las niñas, tenemos dos hijas. ¿Dos hijas? Acomodarlas también, ya están grandes, ya no quieren viajar tanto, tienen sus amistades, así que bueno. Claro, también hay un poco... Tienen sus amigos, su vida. No, sí, sí, son cosas, todos los asuntos, como dicen, yo tengo mis asuntos. ¿Eligirías todo esto de vuelta? Sí. ¿Eligirías todo esto de vuelta? Sí, sin lugar a dudas, de uno, sí, sí. ¿Ustedes son parejas? Somos parejas. ¿Hace cuántos años? 25. O sea que es de chiquitos, de tan juntos. No soy tan chiquito. No, no, bueno, pero muy jóvenes. Sí, sí, sí. Muy jóvenes juntos, hicieron la vida con esta venta. Sí, con esta, mucha vida. ¿De verdad? ¿Y qué es el artesano para ustedes entonces? Y es una forma de vida, ¿no? Es una elección. Y por saber, darse con la gente, que también está bueno saber, como se dice, cuando te valés de la gente, de cuando necesitas algo, conocer gente, lugares, culturas, viajar. Sí, la vida es un viaje, ¿no? En definitiva. Bueno, muchas gracias chicos, díganme los nombres de vuelta. María José y Ale. Ale. Ale, ¿algún teléfono los pueden llamar o tienen que ver acá? ¿Se quieren comprar algo? Acá, que vengan acá. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Locos duendes. ¿Locos duendes? Locos duendes. Listo, gracias chicos.